El Comunismo Cuando los chilenos Vean lo que es el Comunismo Cuando los chilenos Entiendan los engaños La falacia ¿Cómo lo están engañando? Van a darse cuenta Que este gobierno tiene razón Efición incondicional No hay parlamentar Se va a aplicar la ley marcial A toda persona que se le sorprenda Con armas O explosivos Va a ser fusilado De inmediato Sin esperar Esta nunca ha sido dictadura, señores Esta es dicta blanda Los señores políticos se den cuenta Que estamos en una guerra Entre el Maxismo Y la democracia El día que me toquen algunos Se acabó el Estado de Derecho Esto lo he dicho una vez Ya no lo repito más Pero que sepan que hacer así ¿Quién le vamos a pedir perdón? ¿A los que trataron de matarnos? ¿A los que trataron de matarnos? Ellos tienen que pedir perdón Por todos los desmanes Que todos los que se causaron Antes del 11 de octubre La guerra Yo nunca era una orden De finalizar Ni era una orden De matar a nadie No le he dado la orden No lo he hecho A nadie Estuve dispuesto y lo estaré siempre A enfrentar a los enemigos de la libertad y de la democracia Soy bueno, pero hay un hombre ahí que no tengo odio en el corazón